Y ya de ida al majestuoso cañón garrapatal de Torotoro, en el camino tropezamos con dos curiosos atractivos naturales. El primero, denominado Puente del Amor, llamado así por los pobladores del lugar, quienes al ver como estas piedras formaban un puente natural y permanecían siempre juntas, la asemejaron a la historia de una pareja, que permanece unida una a la otra hasta el final. Se dice que las parejas que pasan por este puente permanecerán unidas para siempre. Y el segundo atractivo en el camino es el pequeño naranjillo, que con el paso del tiempo creció y logró partir en dos a una roca de buen tamaño. En el camino también se aprecian las diferentes capas geológicas de los diferentes periodos y algunas huellas de dinosaurio. Mirando al cielo, también apreciamos las aves del lugar, como los añuchis, y tuvimos la suerte de apreciar también a un cóndor con cuello y espalda pintada de blanco, además de algunas plantas medicinales, como la chacatea, que alivia el dolor de las lesiones. Atravesando por senderos realmente accidentados, al fin llegamos al Cañón de Toro Toro, que cuenta con una profundidad de 150 metros aproximadamente y un ancho de 400 metros. Este es uno de los fenómenos naturales más hermosos del lugar, puesto que uno puede apreciar la corteza terrestre a través de sus capas tectónicas de sus periodos correspondientes. Bueno, el mirador se ha realizado con el objetivo de poder observar aves. Normalmente se podía observar lo que son la paraba de frente roja o los guacamayos, ¿no? Sí, son loros. Pero lamentablemente en este momento no lo hemos podido ver, tal vez por el clima y por el tiempo también, creo que es un poco tarde ya. La construcción del mirador fue realizada el año 2009. Esta especie de pasarela permite sentir el vértigo a las alturas y la sensación de estar en el aire. En un próximo programa tomaremos un baño refrescante en las aguas del Vergel, no sin antes descender las más de 700 gradas para llegar a este fascinante lugar.